La Liga Contra el Cáncer presenta Festival El Cáncer También Importa Hermanos J.P. Daniel F. Díber Aguilar Zaperoco Raúl Romero Sarita Cristian Domínguez y la Orquesta Internacional Ushpa Los Mirlos Inyectores Armonía 10 Dijonía Angie Chavez Son Tentación Mauricio Mesones Autobús Calla Septeto Acaray Y muchos artistas más Este viernes 2 y sábado 3 de octubre desde las 5 de la tarde El cáncer también importa Con tu donación seguiremos salvando vidas Siento que no debo